hola que tal amigos espero que todos se encuentren muy bien en este vídeo les voy a enseñar a ustedes un emulador el mejor emulador desde mi punto de vista para iphone o ios para utilizarlo en tu computadora windows es decir que si tú quieres jugar o emular un juego solamente corre y muy en iphone en una pc con windows o mac lo va a poder hacer con este emulador entonces básicamente todo su nombre como su nombre lo dice trata de imitar o emular un teléfono iphone en un sistema operativo windows entonces vamos a hacerlo para eso van a necesitar una herramienta que voy a dejar en la descripción del vídeo en la descripción del vídeo o en el primer comentario estará el enlace que lo traerá aquí a esta carpeta se simplemente viene aquí le dan a esto al otro punto y con la descargar se va a descargar con una carpeta comprimida luego viene aquí a descarga y aquí en descarga y entonces te buscan su archivo de su archivo comprimido se descargó este que está aquí lo seleccionan simplemente le pueden dar clic derecho y está de todo entonces ya que lo dan a extraer todo le abre esta carpeta aquí la abre le dan clic y buscan hay este será y aquí entonces a este es el será de lo de dando un clic y siguen lo que es el paso a paso no este sino este que está aquí entonces lo siguen lo instalan y ya luego cuando tienen instalado básicamente ya ustedes pueden buscar y y para ellos se llama así se llama así el emulador o lo pueden buscar por aquí o si ustedes crear un paso a su directo mejor entonces vamos a entrar al emulador para que se vea cómo se ve vamos a darle doble clic para que abra entonces está abriendo el emulador y como ustedes podrán ver mira mira pesa muy poco realmente y mira cómo se ve suma igual es igualito que es un iphone porque porque estamos emulando un iphone un sistema operativo ios mira que tenemos diferentes aplicaciones principales de iphone le damos para acá y tenemos estas aplicaciones por ejemplo si queremos ver un juego vamos app store de saben que hay todos los juegos todas las aplicaciones están aptos mira que salen todas las aplicaciones que ustedes pueden descargar en su en su iphone entonces nada se por ejemplo eligen la aplicación que quieren vamos a decir candy crack por ejemplo la seleccionan aquí le da todo el detalle y le dan a que le dan a conseguir y ok dice app store apps download only available in valiant game station que ha dado app from free apps app ok dame a ver parece bueno entonces parece que me va a llevar allá bueno bueno a ver se desaventar entonces mira me dice lo que me dice que aquí en la aplicación tú no puedes cargar estos juegos desde aquí de la app store no lo puedes cargar de aquí de free apps aquí a free apps y vamos a ver y aquí deberían salir las aplicaciones vamos a ver que 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 como está diciendo en mente de aquí nuevamente a ver si con los juegos solamente que sucede eso vamos a darle a youtube vamos a darle a que ok app store apps download only available in valiant game station y valiant premium que download apps from free apps ok si lo que pasa es que nosotros ahora por el momento lo que tenemos es ipadian normal entonces solamente las aplicaciones que están gratis que están por aquí son las que nosotros podemos descargar pero hay una versión de premium de ipadian y nada ustedes pueden aquí mira por ejemplo ver las los los que es la parte de correo igual como podrían ver y así y así aquí tienen las diferentes opciones y por ejemplo y meses puede y es decir hacer mensajes y por el número de teléfono nombre que activa mensaje como en un iphone aquí está y aquí está y lo que yo y aquí por ejemplo en 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 hay que me atrapa una serie de vamos a ver a ver si nos permite abrir esto en en dales la set que y así aquí te presenta como una serie de youtube vamos a ver si ahora aquí estamos redireccionando youtube punto con exacto y me debería redireccionar a youtube estamos haciendo todo desde un emulador de iphone se pueden ver todo 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 como si fuera en un iphone te invito a suscribirte a mi canal darle me gusta para que pueda disfrutar de este contenido valioso entonces nada vamos a mostrar esto y aquí tenemos ebooks que es de los libros aquí tenemos a mover estos por ejemplo ok entonces este está muy limitado realmente como una una no y en básicamente eso es se tiene puente de las experiencias aquí para cerrar la la apagada botón se te apagaría así de siempre mis chicos suscríbanse, denle me gusta y hasta la próxima